Síndrome de Down, subidu, down, down Síndrome de Down, subidu, down, down Esto es un discazo de foo compartido, split, ese dice en inglés Hombre, son mis estudiantes larres Síndrome de Down, que es peña de Murcia, que tienen grupazos A tope, a tope, a tope, a tope Muy buena recomendación